La innovación de nuestras cajitas Y lo rico que tenemos nosotros como producto bandera que es el cacao Trabajamos con los productores más pequeñitos Ellos nos proveen de la materia prima Que vendrían a ser las semillas con las que podemos ver aquí Y son sus esposas las que nos lo convierten en el licor de cacao Que utilizamos ya aquí en nuestra fábrica artesanal Que hemos ambientado un espacio pequeño en casa Para la producción de nuestro chocolate Esta idea de aquí, de scrap, significa álbum de recorte También lo interesante es que trabajamos con papeles ecoamigados Quiere decir que contribuimos con el medio ambiente Súper personalizado Desde diseños muy nativos de nosotros Como lo vemos aquí De Cusco, de la sierra, de la selva Del norte del país Como algo un poco más estilo chavichí Que es un poco ese estilo dulce que buscamos más europeo Tenemos acá por ejemplo Entonces lo que queremos hoy es ofrecerles nuestra gama de productos Que podemos regalarle a nuestra mamá en su día para el próximo domingo Y además tenemos estos diseños súper personalizados A pedido Los pintamos a manos, uno por uno Acuarelas, carbón, lápiz y demás A nosotros nos pueden ubicar en nuestra página de Like en Facebook Tenemos un correo, un teléfono de contacto Y próximamente estaremos abriendo nuestra página web Para que vean nuestros productos ahí Y puedan hacer un pedido online Y el próximo año tal vez Ya estaremos abriendo nuestra primera tienda Así que los esperamos a todos No duden en mandarnos sugerencias, comentarios Y preguntando de qué se trata nuestra empresa Porque siempre... Entonces les pedimos por favor que nos regalen un like en Facebook Díganse a los otros amigos No se van a arrepentir Tienen un chocolate muy bueno Y la idea es súper innovadora ¿Qué más? ¿Qué te pide? Acá, ahí está ¿Tiene la cámara? No, eso no, eso es súper... ¿Les quieren probarlo? Ese pero tiene café Es el chocolate de leche con café ¿Ah, puede? ¿No? Sí, claro También tengo chocolate de un poco más amargo No sé cuál es el café ¿Es el café de leche con café? ¿De leche? ¿De leche? Sí, sí, sí ¿De leche también? Sí, sí Sí, sí Gracias.